El romero es una planta arbustiva perenne y ha sido ampliamente utilizada desde la antigüedad tanto en la medicina popular como en la gastronomía, cosmética e higiene. Aunque es más conocida por sus propiedades aromáticas, tiene también numerosas propiedades medicinales. De ahí el refrán que dice, de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Entre todas ellas hay que destacar que es antiséptico, antiespasmódico, depurativo, estimula la memoria y el aprendizaje, facilita la digestión, alivia el dolor de cabeza, cuida el hígado, es bueno para la cistitis, la circulación sanguínea, anemia, depresión, es un buen carminativo, facilita la expulsión de bilis, es diurético, hipotensor, mejora la dermatitis seborreica, frena la caída del cabello, corta la diarrea, entre otras muchas propiedades. Pero si todas estas propiedades no fueran suficientes, hay que añadir lo descubierto por unos investigadores después de realizar un estudio liderado por la Universidad de Granada, en colaboración con el CIDAF. Han descubierto que existen varios compuestos presentes en esta planta que son anticancerígenos y son absorbidos por el intestino, siendo la solución para el cáncer colorectal. Es bueno que la ciencia ratifique las bondades de esta planta, que tantos beneficios reporta para nuestra salud. ¡Gracias!